Y hay que seguir, hay que seguir trabajando. Oye, linda, felicitaciones primero por ese triplete y seguir demostrando que no eres una sorpresa, sino que es una realidad lo que vienes demostrando, pese a su juventud, 14 años, mostras cada día más la calidad que tienes con sus piernas. Sí, claro, creo yo que esa era la idea de venir acá a América de Cali, aportarle, y nada mejor que en este partido lo hice de la mejor manera. Y demostrando que pese la edad, usted tiene las cualidades igual que las compañeras que tienen mucho más edad que usted. Sí, claro, esto ayuda mucho a coger un poco más de experiencia, estar al lado de ellas me ayuda mucho, para poder, cuando vuelva con mi categoría, poder aportarle eso. Entonces, la verdad, estar al lado de Cata, de Pinea, de Rosy Caliceo, que son de mujeres de mucha experiencia, te ayuda a aprender un poco más. Bueno, linda, ¿qué se viene para usted? ¿Qué es lo que quería demostrar a usted? Ahora lograste algo histórico, linda, marcar triplete en el primer clásico frente al Deportivo Cali y en el Pascual Guerrero. Bueno, seguir trabajando, creo yo que nos estamos preparando para poder quedar campeonas, o sea, poder aportar al equipo, poder seguir haciendo esa racha de goles en la que vengo. Entonces, nada, simplemente seguir trabajando y saber que aún no hemos ganado nada. ¿Has recibido cosas negativas de lo que vienes haciendo tú en el crecimiento como populista? No, hasta ahora no he recibido nada negativo. ¿Todo positivo? Todo positivo hasta este momento, sí. Profesionalismo. No pensábamos que iba a jugar por las cargas que había tenido en Perú, pero creo yo que quería aportar al equipo, quería al menos jugar 15 minutos, estar con nosotros y apoyándonos. ¿Se vio el partido, linda? En mi cuarto. Tengo un lugar especial, lo estuve arreglando, pero pues ahí va como tal el baloncito. ¿Ahí va el balón acompañado con los pichiches que ha logrado con la selección valla? Sí, la verdad, que vaya ahí todo junto. Eso va quedando como de recuerdo cada vez que van pasando los días. Entonces, a la idea de que mi cuarto esté lleno también de recuerdos y que vaya.